Uy, uy, me da miedo esto ¡Ah! ¿Vieron qué pasó ahí? Ah, no, 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 no pasó nadie, son pelotas RetroGamers, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy chicos, vamos a jugar un juego de terror de Ronald McDonald que se llama The Bald Pit Pero para esto y darle más sabor al juego estoy grabando antes de las 2 de la mañana Así que nos van a agarrar las 2 de la mañana mientras jugamos este juego de terror siniestro Aquí está el juego, The Bald Pit lo creó Gloopo Games Este Gloopo Games tiene juegos bastante buenos de terror Bueno, aquí comienza, todo es como, sí, es un McDonald's Pero, ah, miren, chéquense M está al revés, aquí es una W y dice McDonks Vamos bokeh por temas legales, copyright y todo eso Aquí está la cajita feliz y dice Eat Happy Meal Ahora debo jugar, debo ir a jugar a la zona de juegos Miren, aquí tenemos el menú bastante extenso, eh Papas a la francesa, mis favoritas del McDonald's Las papas a la francesa me encantan Aquí, ¿qué más tenemos? Bueno, ahí están todas las hamburguesas Desde la más baratita hasta la más cara Ya me dio hambre ¿Por qué me da hambre a esta hora de la madrugada? ¿Por qué? Bueno, aquí están las cajas registradoras Y es como un McDonald's como tal Miren, están las mesas Bueno, yo no recuerdo que las sillas sean así Y demás de las mesas Pero, qué sé yo Así es el juego Bueno, vamos para acá, a ver Qué buenos saltos, oye Aquí ¡Ah! Aquí hay un baño Hay que lavarse las manos antes de comer, ¿saben? Nada Fuera de lo común ¡Blow up the soda fountain! Activamos la fuente de sodas Bueno, ahora ¿Qué va a querer, marito? ¿Qué? ¿Que se va a llevar una cajita feliz? No, 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 no Usted llévese el combo grandote Porque usted tiene hambre Doble ración de papas, marito Estás loco Aquí, ahí está El play area ¿Qué es esto? ¡What the fuck, chicos! ¿Este es una zona de juegos? ¿Por qué tiene alambres como si fuera de púas? Hay una puerta Está cerrada ¿Cómo demonios? Voy a abrir La puerta está cerrada Lo que más me perturba es la música Porque Es como que muy feliz Para este juego Pareciera que es de noche Y allá afuera no Es de día Chéquense Allá afuera está todo bien bonito Todo bien chulito Miren, hasta Estamos como que en medio de la nada ¿Y a dónde voy? ¿Hay refresco tirado? Creo que no tiene mucha higiene en este juego ¡Ah, miren! Esto no estaba antes Es una llave Entonces supongo que es la llave que abre allá ¿Será? ¡Ah, sí! Ahí está Lo logramos Pero en hace un momento no estaba Que no lo habrá puesto ¿Creen que haya puesto Ronald McDonald? Este payaso Medio psicópata ¿Qué creen que hay en estas cajas, chicos? Yo creo que aquí es donde guardan el pan Y aquí dice Activate Power Hay que activar el Ya activamos Se cerró Se cerró aquí Que así no estaba, chicos ¡Oh! ¡What the fuck! ¿Vieron eso, chicos? ¡What the fuck! Había una mano Había una mano ahí en las pelotas Y hay sangre ¿Será que hay algún muerto acá? Acá En las pelotas ¿Algún tieso? Pero creo que la mano era de Ronald McDonald Ustedes pongan en los comentarios, chicos ¿Qué creen que sea? ¿Una persona o fue Ronald McDonald? Bueno, no puedo llegar acá ¡Ah! Te envíe las escaleras Ok, Marito Vámonos por las escaleras Hacia acá Por acá Muy bien Estuvo bien creepy A ver, desde el balcón podemos ver aquí las pelotas Vámonos Entonces hay que llegarle por acá Y... Bueno, bajamos ¿Y ahora qué vamos a hacer? De aquí fue donde salió la mano, chicos De aquí Brincamos aquí ¿Qué es eso? Me espantó ¿Qué diablos me jalaron? Fue Ronald McDonald el que me jaló Ok, estamos pelotas Parecen de esas lunetas como los M&M's Aquí tenemos una cajita Grab Flashlight Una linterna Y este juguete fue el que nos lo dieron en la cajita feliz Ahora como... Ah, aquí está el activo con la tecla F Vean eso Son como lunetas Son como M&M's O como los Skittles Allá está... Miren De ahí fue donde nos jalaron Allá arriba está ¿Será que podemos volver a subir? Entonces hay que avanzar, chicos Y esto es un... Se me parece que es un laberinto Y me voy a marear con estas lunetas Ahora hay que entrar por acá Esto es como un laberinto Uy, uy, me da miedo esto ¡Ah! ¿Vieron qué pasó ahí? Ah, no, 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 no No pasó nadie Son pelotas Ah, me espantó Está cerrado Genial ¿Por qué? ¿Quién está aventando esas pelotas? Caen desde allá arriba A ver, vámonos más para acá Más lunetas de colores, chicos Esto está... A ver si apagamos No, o sea, si apagamos la luz No se ve absolutamente nada Perdido, apagado Perdido, apagado Perdido, apagado Perdido, apagado Perdido, apagado ¿Qué harían, chicos? Si se quedaran en este laberinto de pelotas En un McDonald's a las 2 de la mañana ¿Qué harían ustedes? Pónganmelo aquí abajo en los comentarios Y tenemos... ¡Ah! No puede ser No Mi némesis parkour Ay, ok Brinco a esta Brinco a la otra Brinco a la otra Brinco a la otra Y... Brinco a la... ¡No! ¡Soy pésimo en el parkour! ¿Por qué? ¿Por qué Dios me castiga? ¿Por qué? ¿Por qué estos juegos me castigan en caerme? Ay, 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 ay Ay, sí llegué, sí llegué, sí llegué Ahí está Lo tenemos, chicos ¿Por qué había una mesa con unas sillas aquí? ¿Qué creen que coman aquí? ¿O quiénes creen que estén aquí? Other door, ok Esta debe funcionar en otra puerta Sí, ya sé en cuál En la puerta que está por acá Ok Para allá no creo Todavía no creo Imagínense que sus papás ya se fueron Se desolvidó que ustedes estaban ahí Y quedaron capturados acá abajo Sí, lo abre Venga Entonces aquí tenemos Ese press button Lo apretamos Y luego, ¿qué pasa? Ahí está ¿Entonces cuál se abre? ¡Ah! Aquí está ¡No! 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 ¿Por qué más parkour? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi madre! ¡Madre pulpa! ¡Ay, ay, ay! Venga Ya, pasamos No hubo problema No hay nada por allá Sale Este laberinto está medio Medio ¡Ay, güey! ¡Me espanto! ¿Escucharon eso, chicos? ¿Escucharon eso? Estoy solo aquí ¿Sonó la puerta De acá atrás del estudio? A ver, déjenme ver ¡Au! Mi pierna What the fuck No hay nada ¿Qué diablos? Chicos, escuché que tocaron la puerta del estudio Pero no hay nadie Ok, esto se está poniendo aterrador Chicos, me tocaron la puerta Y son las 10 para las 2 de la mañana Creo que no es buena idea jugar estos juegos en la madrugada No lo hagan, chicos No lo hagan jugar este juego a las 2 de la mañana O poco antes de las 2 de la mañana A ver, acá arriba ¿Qué hay? No puedo ir para acá Hasta brinqué Me espantó Es que como ya no se escucha nada El golpe fue duro Porque sí se escuchó A ver, acá hay un árbol Es la casa de Ronald McDonald's Bueno, aquí no hay nada Hay que entrar a la casa ¿Qué diablos? ¿Es otro McDonald's? ¿Se entró a un McDonald's? O sea, ¿por qué había un McDonald's acá abajo? ¡Ah! ¿What the fuck? ¿Una pila de bolas? Pero Vean esas manos, chicos ¿Qué es esto? Son manos Es gente que se quedó atrapada aquí abajo Y murieron aplastados Por eso hay sangre Esto se pone bastante creepy, chicos Aquí hay una puerta Está cerrada Hay que salir Entonces hay que regresarnos ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me espantó! ¡Ah! ¡No! 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 ¡What the fuck, chicos! ¡Hasta salté! ¡No puede ser! Ronald McDonald's me atrapó Ahora hay que volver a hacer todo esto ¡What the fuck! Ahí está, chicos Pues volvimos después de que nos mató El este ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Córrele, marito, córrele! ¿Pero para dónde voy a correr? ¡Ah! Ya está abierta ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Es por acá, es por acá, es por acá ¡Ay! ¡Ay! Ahí viene, ahí viene, ahí viene Miren cómo se ve, se ve bien creepy Vámonos, 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 vámonos Es tipo Granny o Huggy Wuggy Aquí hay sangre Y me lleva ¡Upa la churupa! Izquierda, izquierda ¡Ay, ay, ay! ¿Aquí qué hay? ¡Ay! Aquí me tengo que meter ¡Upa! ¡Upa! ¡Ay! Estaba el este ¿Qué es esto? Esto parece como pila de carne Como que la carne del McDonald's ¿O qué onda? Es como Como el este de Oh, Dios mío Esto apesta Tan mal Es como la carne del El juego de De Bob Esponja Vean esta Esto es carne Todo esto es carne Y estamos caminando sobre la carne Bueno, esto es un juego de terror Así es que ¿Qué esperábamos? No es que McDonald's cocine así, ¿verdad? Ok, esto está bastante aterrador Aprestamos el botón Y ahora hay que saber ¿Qué pasa? Hay que regresarnos Ok Estamos como ¿Qué es esto? Como si fueran unas Parrillas ¡Ay! Tengo que correr Esta cosa me va a alcanzar ¡Uy! 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 ¿Qué me va a alcanzar? ¡Ah! ¡La carne va subiendo! ¡What the fuck! Parkour ¡No! No puede ser La carne nos va a alcanzar La carne caliente ¡Ay! Atíndale marito ¡Ay! Bien, 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 bien Bien, bien Bien, bien Uy, uy La carne venía ahí Nos iba a quemar Nos íbamos a fundir con la carne Este juego está bien creepy, chicos Está bien chido Ok, estamos en un Como Unos ductos Llegamos aquí de nuevo A la pila de lunetas A ver, aquí hay Una puerta cerrada Cerrada Yo creo Eh Tengo encontrado una llave Para abrir Ok, aquí ya se bloqueó Un camino Ya no puedo regresar Se acaba de abrir Este pasadizo Porque no estaba abierto Perfectísimo, chicos Más laberintos A mí no me gustan Los laberintos Aquí va a febrer ¡Uy! ¡Ay! Casi caigo allá Casi latino Al hueco Al vacío Vamos para acá Es que está grandísimo ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! Alguien abrió la puerta ¡Qué diablos! Ah, llegué al mismo lugar Entonces Fuimos por acá Hay que ir por acá Para el otro lado ¡Diablos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Upa la chalupa Aquí hay una llave Grab key ¿Esto hay bajo un McDonald's? Chicos ¿Ustedes creen que esto se Esto haya debajo De un McDonald's original? Freedom Libertad ¿Creen que esto se esconde Ahí en un McDonald's? Hay que decir en McDonald's ¿Puedo revisar su subterráneo? Ok Más mesas ¿Quién come ahí? Otra llave Ok Ya me perdí Ah, aquí está Libertad ¿Para acá abajo? No creo que sea la respuesta Libertad ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ay! Será, 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 será ¡Ay, sí caí! ¡Allá está! Encontramos la luz Al final del camino ¡Ah! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Ah! Ya casi llegó Ya casi llegó Dice un monster Ya casi Ya casi Estamos por salir ¡Ay, ay, ay! Pero ¿para qué agarrar el aire? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué fue eso? Creo que al final no logramos escapar, chicos Al final Ronald McDonald's nos atrapó Estábamos tan cerca de la salida, chicos Estábamos tan cerca No puede ser Estuvimos a nada de escapar Pero nos agarró Ronald McDonald's Y es que esto está bastante ¿Escucharon eso? Volvieron a tocar la puerta, chicos A ver, vamos a asomarnos ¿Me voy a llevar la cámara? Chicos, esto se puso muy raro Se están escuchando ruidos Escucharon, escucharon Volvieron a tocar Vamos allá, vamos allá ¡No!